El Camposanto estuvo en manos de una junta administrativa y recientemente asumió el cargo la Municipalidad de Golfito. Ahora se está trabajando en el mantenimiento de las áreas ya que estaba en abandono. Un proceso que ha sido un poco largo, ¿verdad? Para nadie es un secreto que este cementerio estaba en manos de una junta administrativa, que esta nombró un panteonero y el muchacho por varios años estuvieron acá dando el servicio, ¿verdad? No era municipal, entonces por medio de un proceso desde que entró esta municipalidad, que nombró una comisión, se hicieron las gestiones para empoderarse del cementerio, de lo cual ahora ha estado un poco por medio del proceso, pues no se ha podido, respetando el debido proceso, ¿verdad? De el empoderamiento del mismo, entonces se ha decidido llegar a la limpieza del mismo. Se está a la espera del trámite final y tener el reglamento respectivo. El cementerio ya es municipal, lo que pasa es que se está esperando el debido proceso, ¿verdad? De posesorio, entonces digamos de que ya el cementerio pasó a ser municipal, se hizo el reglamento por parte del Consejo Municipal, para el Consejo, el reglamento municipal, ¿verdad? Que es el que ejecuta todos los asuntos con respecto a los fallecidos, ¿verdad? Y a los entierros, ¿verdad? Esperan que en los próximos días ya se tenga todo definido. ¡Gracias!